Ante las constantes lluvias que viene soportando la región San Martín, las cuales provocan muchas veces el desborde de los ríos y las inundaciones de algunos pueblos o distritos, el paz decano del Colegio de Ingenieros Filial San Martín, Arquímedes Vargas Rodríguez, fue claro en señalar que muchas de las defensas ribereñas que se construyeron a fines del gobierno del expresidente Ollantumala se ejecutaron solo para sacar dinero al Estado, ya que las únicas beneficiadas fueron empresas foráneas que no conocían la realidad de nuestra región. Activamente el año pasado hubo un proyecto importante que ha generado el gobierno, el año que han pasado, con Ollanta todavía, finalización del gobierno de Ollanta, se han generado muchos proyectos de defensas ribereñas para contrarrestar el fenómeno de niños, pero fueron trabajos de emergencia que solamente hicieron, casi fueron cumplidos. Yo en ese momento denuncié y dejé solamente para sacar plata al Estado y buscar beneficios económicos a cambio de, entonces las empresas que vinieron en ferro de Lima, de Ticlayo, no se podía contactar aquí porque las empresas no tienen de repente maquinarias en la cantidad que se necesitaba en ese momento y eso ha hecho pues que traigan empresas de ferro y al final se ha hecho un saludo a la bandera. Estos proyectos de la mayoría no están funcionando, no han funcionado nunca. Entonces el producto de esas puestas pequeñas, hay morales, porque no había muchos proyectos que se han hecho desde el puente Cumbasa hasta cerca de la cruce con Alcón Subarte, ¿no? Pero mira, ahí vas y no encuentras nada, ¿no? Igualmente San Roque y Cumbasa, me acuerdo también San Pedro. Entonces no se ha hecho un proceso constructivo para realmente cumplir esa función de defensa ribereña. Entonces las consecuencias están ahí y un llamado de atención pues a todos los que realmente van ahora ya que se va a volver a generar de repente proyectos de esta magnitud o de estas condiciones, o sea que se contraten empresas regionales y también a la vez que se contraten profesionales que cuiden pues el prestigio básicamente de la población, ¿no? No podemos estar ahí jugando así con el consentimiento de la población. Vargas Rodríguez recordó que sólo la obra de defensa ribereña en Cacatachi para protegerla de las avenidas de la quebrada Chupixiña fue la que supervisó y ésta sí se hizo con todas las especificaciones técnicas que mandaba el expediente, por lo que hasta la fecha esta estructura se mantiene intacta, la misma que demandó cerca de un millón setecientos mil soles. Ahí se elaboró un expediente, ¿no? Ahí en el sistema de Cacatachi son como 700 metros lineales de defensa ribereña, acá es toda la margen del río Chupixiña. Se elaboró un expediente para que cumpla las condiciones estrictas de defensa, ¿no? Ahí se han considerado rocas, por ejemplo, rocas inmensas, rocas mayores de más de cien centímetros de diámetro, se han hecho uñas de reenrocados en el río, o sea, si viene río Socava va a encontrar siempre una estructura de acés de roca en la cimentación y parte cumpliendo con, por ejemplo, con las pendientes adecuadas de los taludes, ¿no? Entonces, si se ha hecho un expediente, si se ha cumplido estrictamente lo que dice el expediente, yo veo que ahí por no se ha funcionado, ¿no? Ha funcionado correctamente, no ha tenido ningún problema, a pesar que hace poco la quebrada de Río Chupixiña ha tenido una avenida extraordinaria que no le ha afectado y están ahí funcionando adecuadamente. ¿No ha vuelto a inundar la ciudad? No ha vuelto a inundar la ciudad. Ha inundado poco, pero no, la defensa ha funcionado. Esa es la verdad. ¿Ese qué presupuesto demandó, recuerda aproximadamente? Un guión setecientos mil soles, me parece. ¿A casi dos millones de soles? Casi dos millones, me parece. No recuerdo muy bien, pero por ahí está el presupuesto. Y ahí se cumplió, ahí había una empresa, San Martínez, que ha hecho ahí ese proyecto. Nosotros hemos estado supervisando y apoyando esa gestión. Presupuesto del gobierno central. Del gobierno central a través de Defensa Civil, me parece, ¿no? PSI, Defensa Civil, en ese momento varias organizaciones empezaban a fusionarse para crear estos proyectos, ¿no? A pedido de las municipalidades que presentaron sus fichas técnicas. A pedido de las municipalidades que han presentado fichas técnicas y que era necesario hacerlo.